Seguimos con la lata de aerosol de los dos ejercicios anteriores, en este caso nos dicen que la etiqueta de la lata dice que la exposición a temperaturas superiores a 130 Fahrenheit puede hacer que la lata explote. Nos piden determinar la presión de la lata a esa temperatura, evidentemente tenemos que hacer la conversión de Fahrenheit a Kelvin. Y para ello vamos a necesitar consultar la fórmula de la conversión que se encuentra en su guía o en el texto del curso, del cual vamos a dejar el enlace en la descripción. Dicho esto es simplemente reemplazar Y por lo que vale en Fahrenheit y operar para obtener el resultado en Kelvin. Entonces es, abro paréntesis 130, menos 32, cierro paréntesis, por, abro paréntesis 5, dividido entre 9, cierro paréntesis, más 273,15. El resultado va a ser de 327,59, lo voy a tomar para tres cifras significativas, o sea 328. Ok, ya tengo la temperatura en Kelvin, lo único que resta es operar como si se tratara de cualquier otro ejercicio de gases. En este caso, pues vuelvo a despejar la presión, mando el volumen a dividir a la temperatura, paso R al principio, y la cantidad de sustancia la reemplazo por el cociente de masa, dividido la masa molar. Valor de masa molar que calculamos en el literal A de este problema. Una vez que tenemos la respuesta analítica, simplemente se trata de ir reemplazando. Lo primero es la identidad del gas, propano. El valor de la constante de los gases ideales, la masa dada, la masa molar calculada, la temperatura que tuvimos que calcular, y el volumen original. Nuevamente, debemos convertir mili a lo que vale en potencia base 10, que es 10 a la menos 3. Y la L minúscula a mayúscula para no confundirla con un 1. En el análisis dimensional tenemos, litro que multiplica, litro que divide, Kelvin que divide, Kelvin que multiplica, Mol que divide, Mol que divide a una división. Gramo que multiplica, gramo que divide, se cancelan. La única unidad que queda es atmósfera, unidad de presión. Y operamos con la calculadora. Punto 0,82 por 2,3 por la respuesta anterior que habían sido los grados, la temperatura en Kelvins. Divido, abro paréntesis, 44 por 250 por inverso log a la menos 3. El resultado para 3 cifras significativas será de 5,62 atmósferas. Para más ejercicios, no olviden pulsar donde dice más ejercicios o dirigirse a la descripción, donde además encontrará el enlace a los fundamentos teóricos de la química de gases. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.